Espíritu de lucha Espíritu de lucha Espíritu de lucha Espíritu de lucha vas a pagar. ¡Adelante, come! Muy bien, gracias. Increíble, ya pasó un año. Falta poco para el torneo del novato del año. Seguro estás ansioso por saber contra quién te enfrentarás en tu primera pelea. Sí, odio aceptarlo, pero solo el pensarlo me pone cada vez más nervioso. El torneo de novatos, ¿eh? A mí no me afectó demasiado porque lo gané con mucha facilidad. ¿Les mostraste tu increíble fuerza? Oigan, amigos, ¿y cómo les fue a ustedes? ¿Qué? Kimura se retiró porque una mujer lo abandonó y cayó en cama enfermo. No es cierto, ya estaba enfermo de un resfriado mucho antes de que me abandonara. Yo no le veo mucha diferencia. ¿Qué me dices tú, Aoki? Ay, no debí preguntar eso. En mi caso, Ipo terminé perdiendo en la primera pelea y se acabó. El boxeador al que me enfrenté era el favorito para el campeón. Intercambiamos la misma cantidad de golpes, pero él ganó la pelea por decisión. Entonces no tienes por qué sentirte mal. Hiciste un buen trabajo contra el favorito. Sí, ¿en verdad lo crees? Pero el favorito cayó como piedra en la segunda pelea. No importa lo fuerte que seas, un golpe bien colocado fue de noquearte. Y el hombre que le ganó se desmoronó en la tercera pelea. Y luego, el hombre que venció al boxeador que derrotó al primero, cayó como a una niña en la cuarta pelea. ¡Cállate, Sakamura! Ah, lo siento, amigo. No debía hacer ese comentario. Down 13 comienza el torneo de lobatos del este de Japón. Gimnasio de boxeo Kamogawa ¡Basta! ¡Oye! ¡Espera! Este tipo jamás se cansa. Suerte, Kimura. Eso fue algo patético. ¿En verdad eres boxeador de seis rounds? ¡Cállate! Cuando estás frente a él, no puedes hacer nada. ¡Hipo tiene bien dominada su técnica de bajador! ¡Se ha vuelto tan fuerte que me enfurece! Muy bien. Veamos qué tan bueno es. ¡Hipo! Acabamos de recibir un mensaje del torneo de lobatos. ¿En serio? ¡Veamos! ¿Dónde está Hipo? ¿Está en el grupo A? Miata y Mashiba están en el grupo B, era obvio. ¡Hipo tiene suerte de que esos dos intenten eliminarse! Aún así, tiene que enfrentar a los contrincantes del grupo A. Según esta tabla, Hipo no enfrentará a Miata a menos que llegue a la pelea final. Eso no será fácil. Sí, pero lo que quiero saber es quién es mi primer oponente. Díganme cómo se llama. Jason Osma. ¿Así se pronuncia? Es un apellido poco común. Me pregunto si será de la región de Hachinoje. Tenemos que hacer un poco de investigación. Sí. Hay que aceptar que Jason es un buen nombre para el cuadrilátero. Sí, así es. Es una buena opción. Suena intimidante. Y por nuestra parte, tenemos Makanaochi. Es un nombre algo débil. En ese caso, ¿por qué no pensamos en un buen sobrenombre para Hipo? ¿Qué? ¿Un sobrenombre para pelear? ¿Qué tal Freddy Hipo? ¿Cómo suena? No me gusta. ¿Qué le parece Puma Hipo? No va bien con su imagen. ¡Ya sé! Tengo el que será perfecto. ¡Y pues, superdotado! Oye, me gusta ese sobrenombre. No suena nada mal. Súper de nota grandeza. ¿Pero a qué te refieres con dotado? ¡Me refiero a lo que tienes ahí abajo! ¡Oye, espera! ¿Qué te parece si te llamamos el Casanova? ¡Ay, ya no quiero ningún sobrenombre! Señor Fuji. Hola. ¿Qué? ¿Ese es un nombre real? No puedo creerlo. Ningún hombre japonés tiene un nombre como ese. No, Hipo. Este hombre no es japonés. Su nombre es Jason Osma. Es un soldado norteamericano que enviaron a la base de Misawa en la zona de Aomori. ¡Ay, esta pelea no es justa, ¿o sí? Es boxeador de estilo tradicional. Su historial es de tres peleas y tres victorias. Todas por knockout. ¿Qué? ¿Es todo lo que sabes de él? Bueno, solo ha peleado en la región de Tohoku y por eso no tenemos mucha información acerca de él. Acabo de llamar a la oficina de la zona de Aomori y les pedí que reunieran más información, pero según los rumores, es increíblemente fuerte. ¿Qué vas a hacer, Hipo? Bueno, no tengo alternativa más que enfrentarlo. Así es. En este momento, en vez de adaptarte a su estilo, podrás refinar tu propio estilo de boxeo. ¡Por supuesto! No pase. ¡Osma! ¡Es tiempo de cerrar! ¡Hijo! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Buen gancho, Osma! ¡No! ¡Está sangrando! Amigo, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. No fue nada. ¡Qué alivio! Estaba preocupado. Te agradezco tu ayuda. Gracias por entrenar conmigo. Me alegra ver que su gancho es tan fuerte como siempre. Sí, es el golpe final de Osma y es una belleza. ¿Te sientes bien? Supongo que sí, pero si no tuviera este casco, me habría aplastado la cabeza. Osma, hoy viajarás a Tokio, así que deja de entrenar y mejor ve a bañarte. Oh, tiene razón. Eso haré. Es increíble lo disciplinado que es con su entrenamiento. Es un boxeador con mucho talento. Le dije que lo tomara con calma el día de su partida. Ya veo por qué no tenía más que enseñarle después de su tercera pelea como profesional. El torneo de novatos es el escenario perfecto para que un boxeador regional como él se haga famoso. Me encargaré de impulsar su carrera, no importa lo que cueste. Hola, mamá. Hola, Osma. ¿Qué pasa? ¿Hoy entrenarás? Sí, claro. Entreno todos los días. No deberías coser ese grueso costal de arena. Dámelo, yo te ayudo. Ay, no te preocupes. Tú eres el boxeador. Concéntrate en tu entrenamiento. No, no. No es justo. Yo soy el que rompo estos costales, así es que yo debo repararlos. ¿En serio, Osma? Si te lastimas con eso, ¿tu entrenador se molestará? Oh, mamá. Me haré más fuerte. Me haré más fuerte y me convertiré en un campeón para comprar desde costales hasta guantes. Entonces no tendrás que coser más ni lastimarte las manos. Ay, ¿de qué estás hablando? No te preocupes por eso. Solo tienes que pensar en pelear por ti mismo. No, quiero pelear por mi familia. Osma. Ya hablé con el presidente de la sociedad de boxeo de Nerima. Estaré contigo en la pelea, así que no te preocupes. Descuiden, amigo. Su gente siempre me ha tratado bien, así que no me preocupa en lo más mínimo hacer este viaje solo. Nosotros lamentamos mucho no poder ayudarte con tu entrenamiento final. No digan eso. Ustedes siempre han entrenado conmigo hasta el cansancio. Me volví fuerte gracias a su ayuda. Por favor, Osma, sabes que no es cierto. Sabemos que usas la mitad de tu verdadera fuerza cuando entrenas con nosotros. Es difícil aceptarlo, pero no somos lo suficientemente buenos para tus entrenamientos finales. Oye, anímate. No deberías tener esa cara antes de salir de viaje para una pelea importante. Es porque están diciendo cosas que me entristecen. Gana ese título de campeón, ¿sí? Mira todo lo que has logrado, aunque estás en un país extranjero. Los tres iremos para apoyarte en la pelea. Osma, llévate esto. En Tokio todo es más caro. No es mucho, pero creo que te servirá de algo. No, no, no. Por favor. Tengo mi propio dinero. No lo necesito. Solo tómalo. Mamá. Amigos. No los decepcionaré. Ganaré pase lo que pase. Gimnasio de boxeo Kamogawa Y pues se ve más motivado de lo normal. ¿Qué harías tú si tuvieras que pelear con un boxeador de ese tamaño? Para ser franco, seguramente me intimidaría tanto que me desmoronaría. Estoy de acuerdo. Sé cómo te sientes. A mí también me aterrorizaría enfrentarme a un hombre de esa fuerza. Pero ahí, Paul no parece preocuparle. No se ve aterrado como lo estaríamos nosotros. Sabe manejar muy bien la presión. Jason Osma. Seguramente es muy fuerte, como dijo el señor Fuji. No. No debo desanimarme. Si quiero ganar el torneo, tarde o temprano tendré que pelear con alguien muy fuerte. Simplemente lo haré antes. ¡Eso es todo! Tiene mucha energía. Solo podré pelear con Miyata en las finales. Tengo que ganar pase lo que pase. ¡Gimnasio de boxeo Hachinoje! ¡Guau! ¿Quién es? ¿Qué forma de golpear? Es Osma. Entrenará aquí mientras esté en la ciudad. ¡Ah! ¿Con qué es él? Míralo golpear. Tiene mucha energía. ¡Oye, Oda! Tengo una pregunta. ¿No están los dos en el torneo de novatos en la categoría peso pluma? Tú eres la esperanza de nuestro gimnasio. ¿No lo ves como una amenaza? ¿Qué? ¿No te alegra estar en un grupo diferente? ¡Oye! ¡Jason Osma! No tienes que entrenar en una esquina. ¿Por qué no subes al ring? Viniste buscando un compañero, ¿no? Ahora que los dos estamos aquí, ¿por qué no hacemos juntos una sesión de sparring? Ah, pero ¿será conveniente? Después de todo, los dos estamos inscritos en el torneo de novatos. No te preocupes. Lo tomaremos como un ensayo antes de la gran pelea. A ver qué pasa. Sí. Oda y Osma van a pelear. No me lo perdería por nada. Oda también es muy poderoso. Espera, ¿no te pondrás un casco? ¡No necesito protección! ¿Cuál es tu problema? Por favor, usa un casco. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Mira eso. No es tan fuerte como parece. No se necesita mucho para noquearte. ¿Seguro que quieres entrar a este torneo? ¡Suerte! ¡Sí! No puedo creer que hayas tenido el valor de decirme que usara un casco. Está bien. Oye, hermano, ¿estás bien? Oda, trae una camilla. ¡Llamen a una ambulancia! Gimnasio Kamogawa. Sí. Con un solo gancho mandó a un compañero al hospital. Me enteré que Oda se retirará del torneo de novatos. Ese Jason Osma es una amenaza. Es mucho más fuerte de lo que pensamos inicialmente. Entonces su golpe final es un gancho. Para Hippo, que tiene una ventaja como fajador, esta es la peor clase de golpe que puede encontrarse. ¡Takamura! ¡Ven aquí un segundo! ¿Eh? ¿Qué sucede, viejo? Peleará con un oponente fuerte y necesito tu ayuda. ¡Muchacho! ¿Sí? Ponte los guantes y sube al ring. ¿Qué? ¡Muévete! ¿Qué esperas? Disculpa, pero necesito el ring. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué crees? ¡Yo soy tu compañero de sparring! ¿Qué dijo? ¿Por qué te pones así? Tengo que pelear con Takamura. Estas siete categorías arriba de mí me matarás y me conectas. ¿Qué dijiste? No tengo alternativa. De todos modos me obligará. Tendrás que aprender a esquivar el gancho derecho de Takamura. ¡Oye! Esta es una buena forma de liberar el estrés. No debes lanzar un golpe si estás descuidado. No había terminado de hablar con él. ¡Rápido, viejo! Ve al grano. Sin este casco, me habría matado. Así es. Eso quiere decir que Ozma también puede matarte. ¿Qué? ¡Takamura lanzó ese gancho para simular el golpe final de Ozma! ¡No puede ser! Aunque Takamura usara guantes de medio kilogramos, sus golpes son más poderosos que cualquiera en la categoría peso pluma. Oiga, jefe. ¿Quiere decir que el gancho de Ozma es tan veloz y poderoso como el de Takamura? No. En cuanto a velocidad, tal vez el gancho de Ozma sea superior. Dicen que Ozma es un gran boxeador y que tiene mucho músculo de apoyo. Pero si falla el gancho de Ozma, quedará completamente vulnerable. Si logras infiltrarte entre los ganchos de Takamura y devolver un golpe, podrás aprovechar ese instante de oportunidad. ¡Ah! ¿Tengo que esquivar esos ganchos? ¿Acaso aprenderé a hacerlo en 10 días? Pues si no lo dominas, perderás en el primer round y el torneo terminará para ti. La pelea final del torneo del Este del Japón. No te enfrentaré en otra parte. Tengo que hacerlo. Entiendo, señor. Como usted diga. Muy bien. Empieza esquivando. Pule tu técnica lo más que puedas. ¡Sí, señor! ¿No puedo? Es demasiado. No puedo competir con alguien tan fuerte. Aunque entiendo la teoría. Esta es la altura correcta. ¡Veamos! Esto es difícil. Pero si lo practico una y otra vez, lo lograré. ¡Una vez más! Practique mucho con esas barras horizontales. Hoy esquivaré sus ganchos. ¡Buenas tardes! ¡Ah! ¡Ya llegaste! Creo que ayer fui demasiado blando contigo, así que decidí calentar un poco antes del entrenamiento de hoy. Hoy comenzará tu entrenamiento intensivo. ¿Estás listo? Gracias. Suena genial. Parece que un día de práctica no fue suficiente. Muy bien. Hoy lo tengo que lograr. Hoy me distraje. Debo concentrarme. Estoy listo. ¡Muy bien! No preocupes. No preocupes. A partir de ahora, tienes que prepararte para esquivar un gancho en cualquier momento. Así que lanzaré una variedad de golpes. ¿Entendido? ¿Qué? Esa es una crueldad. ¡No puedo! Y no me queda mucho tiempo. No. Tengo que seguir intentando. Si me rindo, se acabará todo. ¡Hipo! ¡Oye, Hipo! Oye, hasta que despiertas. ¿Qué le pasa a tu rostro? Mientras descansabas, ese bravucón dijo que no quería perder el ritmo y entonces terminamos así. Lo siento mucho. También deberías decírselo a Kimura. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hakeka? Takamura. Hola. Miren quién revivió. Lamento haberte hecho esperar. ¡Rápido, rápido, papá! No corras, hija. Terminará pronto. ¡Rápido! ¡Qué hermosa familia! Me gustaría tener una familia. Cuando me enviaron a la base de Japón nadie fue para despedirme. Siempre he estado solo. Empecé a boxear porque pensé que si entrenaba no pensaría en mi soledad. La gente que he conocido en Japón me ha tratado muy bien. Ahora la gente del gimnasio es mi familia. Y siempre me esfuerzo por ellos. Es la única razón por la que peleo. No importa quien sea mi oponente, no puedo perder. Ahora no puedo perder. No te detengas. ¡Más! ¡Cállate! No es divertido golpear un costal de huesos agotado. Cuando al fin lo veo es demasiado tarde para reaccionar. ¡Ah, oye! ¿Sí? Tu rostro ya volvió a la normalidad. Así es. Al menos recibo menos golpes en el rostro últimamente. ¡Ay, eso no es divertido! Pero en vez de recibir golpes en el rostro, me golpeé en la nuca y me siento algo mareado. ¡Muchacho tonto! Si no los esquivas es tu culpa. Si así peleas entrenando, te aplastarán en la verdadera pelea. ¡Sí! Me seguiré esforzando. Jamás se da por vencido, ¿verdad? Nunca. Es muy tenaz. En su lugar habría tirado la toalla al enterarme que mi compañero iba a ser el psicópata que... ...está atrás, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! Siento que estoy muy cerca de lograrlo. ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Lo hice! Ahora solo tengo que hacerlo igual en el ring. ¡Oh, oh! ¡Debí darme en la cabeza en el último! ¡La única! ¡Lo logré! ¡Rayos! ¡Sí, hijo! ¡Ahora atácalo! ¡Golpera como se merece! ¡No! Tipo, ¿estás bien? Oye, grandulón, ¿sabes que no puedes usar el codo de esa forma? ¡Cierra la boca! Como sea, parece que el muchacho lo logró justo a tiempo. ¡Golpera como se merece! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Brazos poderosos. Gancho contra Opicot.